Amigo, ¿sabes? acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita, ella es mi novia Y cuando sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita, ella es mi novia Amo su inocencia Amo sus errores Soy su primer novio Su primer amor Amo su inocencia Amo sus errores Soy su primer novio Su primer amor Es callada Tímida Me siento Tiene la mirada Me tomo la mano Me siente algo extraño Me abraza Me empieza a temblar Hablar de miedo Diciéndome que nunca había Sentido sensación Así en su vida Así en su vida Tímida 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 Gracias.